Quiero ver que coño pasa con el Gez Porque el compañero Gez Puede molar Nada, los pienso llevar a Gez y a Y a la Tali juntos, ya verás que risa A ver cómo se llevan Pues el último capítulo, perdí muchas horas Bueno, el último capítulo, los últimos siete capítulos Estuve dando vueltas como un mongo Por no querer hacer la siguiente partida de la historia Que es donde me desbloquean Vale Cerberus le dan por culo Yo me quedo al Gez Uh, puede investigar Es verdad, tiene una puta armadura del N7 Quiero saber por qué tiene un pedazo de armadura de N7 A su cesta ¿Trofía de batalla, tal vez? ¿Una máquina carece de eso? No Trofías implica emociones que los AI no tienen Me sorprende que es más que un reparo de campo conveniente He matado a cientos de estas cosas Pero nunca he tenido la oportunidad de hablar con uno Este otro intentó comunicar con nosotros La verdad, probablemente ha salvado nuestras vidas ¿Por qué? Reactivar el Gez es un riesgo Si lo haces, debería ser para los mejores intereses de la humanidad Y no tu curiosidad Que no por curiosidad Vale Negro Tú te callas Casi no consigo aprenderme de tu nombre Eso es todo lo que me importa Tu informa Tu opinión Aunque te llama Jacob Y me lo está archivando ahí Pero no, ya me acuerdo de que se llama Jacob Después de Tres o cuatro capítulos sin poder acordarme de su puto nombre Ya me acuerdo de que se llama Jacob Pero Cerberus le dan por culo Pa' mi No estoy decidiendo de una manera o de otra Hasta que sé lo que tenemos aquí Quiero comenzarlo Interrogárselo Si activárselo No hay garantía de que podamos deactivárselo de nuevo Búlidos pueden Eso es lo que yo... Gracias a vosotros dos por tus recomendaciones Hace mi decisión Tally va a ser frecuente cuando se escucha sobre esto ¿Qué va? Se le va a encantar Si le gusta ¡Su padre se le dedicaba a activar Gez! He determinado cómo integrarlo con nuestros sistemas Pero El dispositivo es Tecnología Reaper Linking it with the Normandy systems Posa certain risks Ten cuidado Solamente el jefe artificial No tiene sentimientos Este IFF es el único modo de llegar a través del Relay Omega 4 Sin eso No podemos parar a los colectores Entendido, Shepard Puede durar varias horas antes que el IFF esté listo para el Shakedown Te alertaré a las que se acercará a las 20 de virtud 20 de virtud, ¿por qué? Por arriesgarme a poner la vida de la tripulación En peligro activando a un Gued Que es lo peor que puede pasar La lógica de la virtud Y la rebeldía me parece un poco Pillada por los pelos, pero bueno Al final no he probado el arma que dije que iba a probar Como siempre A ver, mejoras Quiero mejorar cosas al azar Déjame, mirad, me dejan Ya ni miro lo que cuesta, tengo bastante Material de todo, o sea, yo creo que voy a ir Tejido, uh, por fin Puedo usar cosas de estas, músculo pesado Venga Piel pesada Burro grande, ande o no ande El prototipo Es esto ya, nada más He mejorado algo, ya es algo Ahora, ¿dónde Está el Gued? No lo sabrás tú Sí, yo sé mejor que tú Da igual, déjalo Ah, sí, la tripulación Coño, era lo que te quería preguntar No hablar de ti, hablar de ti me importa una mierda ¿Hay algo que me gustaría saber? Tienes mensajes sin descontrolados en tu terminal privado ¿Alto más, comander? Eso será todo Los de los comandarios Que tengo spam, noticias frescas A ver, el spam Transmisión encriptada Me complace que haya podido recuperar el módulo de identificación Ah, del hombre ilusorio, claro, por eso está encriptado Ya he enviado así todos los protocolos necesarios para bla 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 Ah, lo del Gued Quiero quedarme con él porque mola Proteger adecuadamente a SID Contra un posible intento de pirateo Ah, sí, es un riesgo Va, que soy muy guay Que no soy malo, soy el hombre ilusorio No soy malo, pero es mentira, eso tiene que ser malo por cojones Bueno, vamos a ver ¿Dónde está El Geth inactivo? Chatarra, vale, con dos cojones Chatarra, Geth inactivo, miembros del equipo, los otros Vale, guay Forma de tratar, macho, al Geth Vale, que es una máquina y no tiene alma Pero tendrá su corazoncito digital Por ahí también Vale, vamos a ver la chatarra A ver que se cuenta Vamos a liar parda Joder, macho Se habrá quedado colgada mi Play Porque a estas alturas yo ya me lo creo Tiempo de carga Tiene que estar cargando un vídeo o algo así Que no carguen normalmente Porque este piso no tarda tanto en cargarlo nunca Hostia, macho Ah, coño Se me estaban cerrando los ojos Te lo juro Y esto es apetado No puede ser A ver ¿Dónde? ¿Dónde habéis guardado al Geth? Voy a ver si por aquí en la batería principal A lo mejor lo tiene Garrus A lo mejor está, yo que sé Jurgándole En las aberturas de la armadura ¿No lo has visto un Geth? No, Sid, nadie quiere hablar contigo Ah, bueno, bueno, pues calibra lo que quieras Hasta luego, Garrus Voy a estar aquí si me necesitas A lo mejor está aquí Ah, ya sé Seguro que está aquí en el Eh Ten cuidado con la SID Que no lo hackee ¿Y dónde guardan al Geth? Con la inteligencia artificial Bien Buena decisión Tranquilo Han puesto aquí Al tío más gen... Oh, Dios, no Si tiene la armadura que no me gustaba Una puta mierda Del Mass Effect 1 Eres patético ¿Lo sabías? Yo no te he visto en la nave Nunca Han puesto al novato Con el arma de destrucción masiva Bien, Cerberus Luego es que queremos meternos ahí A lamerle el culo al segador este A ver que no juegue con la mente de... Este es el cuarto de la A.I. 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 No eres móvil, ¿no? No puedes salir de aquí Tengo acceso a los sistemas de la nave Pues muy bien O sea que si me pongo a disparar Al azar por aquí No pasa nada, ¿no? Eh... ¿Tú eres tonto? ¿O te lo haces? Estoy poniendo esto de vuelta Estás listo ¡Adiós! Yo he isolado nuestros sistemas Y he erected additional firewalls Y estoy preparada para resistir A cualquier ataque de hacking Eso ya lo veremos Yo no me fío una mierda Si nuestras inteligencias artificiales Son las putas peores Las de Cerberus Son todas siempre Las putas peores inteligencias artificiales Lo hemos comprobado En capítulos anteriores La ONI herramienta La apoya ¿Puedes reactivar a un GEF A base de ONI herramienta? Un GEF que puede hackear Tu puta nave La puedes La puedes activar A base de ONI herramienta Y dice uno que desactivar También Es la excusa para todo, macho ¿Puedes entenderme? Sí ¿Vas a atacar a mi? No ¿Contra quién luché? ¿Qué? ¿Qué significa heretics? GEF construye nuestro propio futuro Los heretics Preguntan a las viejas máquinas Para darles el futuro No son más parte de nosotros Estuvimos estudiando Las herramientas de las viejas máquinas Para proteger nuestro futuro Coopera A base de las viejas máquinas y los objetivos No son más Debes saber el que te llamas Es el que me llamas GEF Es el que se llama GEF Es el que se llama GEF ¿Qué es el individuo enfrente de mí? No hay individuo. Somos G.A.T. Hay actualmente 1183 programas activos dentro de esta plataforma. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Eso no es una... Cállate si... Sí, es de la Biblia. No me salen las cuentas. Guay. Vale, tengo Legión. Creo que debería hablar con Tali. Esto es como ponerle los cuernos y todavía no me lo he podido tirar. Puerto, ¿te cuentas algo? ¿Tienes mejoras? Hemos completado nuestra análisis del Data Core Reapers. ¿Tienes algo útil? Hemos enviado a la antigua máquina para preservar el futuro de G.A.T. Estamos preparados para revelar cómo. Los heretics han desarrollado una arma para usar contra G.A.T. Lo llamarías un virus. Está instalada en un Data Core presentado por Sovereign. Durante tiempo, el virus nos va a cambiar. Hemos hecho concluir que el adorador de los segadores es correcto. ¿Sabes lo que esto es? La estación de la headquarter de Heretics está en el fin del Terminus. Nosotros daremos coordenadas. Los sistemas de defensa de normandés son necesarios para que se acuerde. Tenemos un plan, una vez llegamos. Los Gaths irán derrotar la red, evitar las defensas de la estación de nos enfocarse. El Reifer Data Core está físicamente isolado de la red. Necesitamos ser escorted a la red, para acceder y destruir la red. ¿Están construyendo estaciones en el Terminus? ¿Dónde está esto? Entre las estrellas. Los organicos no tienen posibilidad de mirar. Pero, ¿por qué construyen estaciones fuera del territorio de Gath en primer lugar? Los Hereticos buscan mejoramiento de las viejas. En cambio, ayudan a atacar las organicas. Contenemos estos jurídicos. Los aniquilaremos. Parece que podríamos terminar sus armas de una vez y por todas. ¡Vamos! La victoria total es una posibilidad. No podemos evaluar las probabilidades de este momento. Sin duda, comenzaremos las preparaciones. Comandante Shepard, ¿estás preparado para atacar a los Hereticos? No todavía. Atención. Uy, esto continúa para abajo. Bueno. Vale. Tenemos a la Inteligencia Artificial con el Gath que puede piratear la Inteligencia Artificial. ¿Qué opina de todo esto, doctora? ¿Sigues emborrachándote con la botella que te di? Me parece estupendo. Tenemos la mejor tripulación de la Galacia. Nada puede salir mal. ¿Vale? ¿Vale? A ver con Tali. Le han cambiado ya el nombre en el este. Ponete a Lizorabas Normandía. Eso mola. La Normandía es mejor que cualquier nave de los moñas estos, cómo se llamen. ¿Cómo se llama? Cuariana Me la quedo tirada y no sé a qué raza pertenece Buah, vamos a ver Madre mía, ¿por qué los tiempos? No sé, ¿soy yo o los tiempos de carga son más largos? Porque esto ya no es normal Vale Vale, Tali estaba aquí Hola, Tali ¿Qué puedo hacer para ti? No te has enterado de nada Estás muy ocupada escuchando lo que dice el otro moñas este que tienes por aquí al lado No, 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 no te has enterado de ningún guetf ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Pero tú? ¡Claro! No puedo decirte cuánto lo que ha dicho Pero entiendo si necesitas encontrar algo, a alguien otro No es que estoy llorando si aún estás interesado ¿Tienes aún interesado? No, he encontrado un guetf Que me lo hace más barato Bueno, esto ya lo hemos visto Vale, bien Vale, no se ha enterado Esperaba que hubiera Estoy un poco decepcionado Esperaba que hubiera alguna conversación de Oye, eres un cabrón ¿Qué haces aquí contratando a Legión? Bueno, admitiéndolo Yo creo que a Legión no le pagamos, ¿no? No creo No creen en dinero Es una máquina Hemos pillado aquí a Legión y... A Tal y no le parece importar No está mal Bueno, también tenemos a los Krogans y a los hombres hormiga juntos O sea que... Esto es Sodoma y Gomorra un poco Aquí ya la gente pasa Dicen un guetf Pues un guetf Pues algún día contratarás a un segador y dará lo mismo Dirán, pues qué más da Es que es un segador rebelde Cambiamos la normandía y nos metemos dentro del segador todo Seguro que no juega con nuestra mente Es que ya aquí, es que vamos, cualquier cosa Un Borcha es lo que falta, macho Un Borcha en la tripulación Raza más baja Vamos, no los quieren ni en su planeta de origen, seguro Tengo más Me complace que hayas podido recuperar el módulo de identificación No es el mismo Es el mismo mensaje Se me había olvidado marcarlo como spam Joder No mires mi correo, por cierto Hostia puta Me se acabó de ocurrir una cosa Si yo ahora me voy a lo del DLC A la base donde está Liara Era Liara, ¿no? ¿Tendrá información sobre legión? ¿Información turbia? Me ayuda legión esta Es la misión de lealtad ya, joder, me la dan inmediato No es que me queje porque mejor Va a ser el corredor sombrío Hay una cosa que quiero comprobar Tiene información sobre legión Que lo acabamos de conseguir Planeta rico en platino, eso me da igual ¿Dónde está el...? Este es el reloj Este es el roloj chungo, ¿no? Debería... Porque estoy en Omega Mierda, me he equivocado Me he ido Omega Hostia puta Va a ser el corredor sombrío Está... Aquí, creo Vale Es una cosa que seguramente no valga para nada Pero... Esta no es la base Me he equivocado A ver, ¿dónde está la nave? No, sí Sí que... Sí que es la base Nunca me he fijado que estaba orbitando ese planeta Pensaba que era su propia... Que la estación estaba siempre en el mismo lado Que no estaba en un planeta Que estaba flotando por ahí Y otro tiempo de carga más Para algo que seguramente no valga para absolutamente nada Pero es que me ha dado... Me acabo de acordar que esta tía tiene información privilegiada de absolutamente todo Y quería golismear un poco sobre Legión Expedientes Ni siquiera he saludado, macho Qué modales Creo que he pasado de... Aquí está Legión Herejes y ortodoxos Geth, macho Al fin y al cabo es todo una religión Son todo política y religión, macho Aunque sean robos Vale, vamos a ver Transcripción de sonido Los programas de codificaciones son prometedores Pero la muerte de Wilson complica... ¡Hostia! ¡Hostia! Están hablando Legión y la inteligencia artificial Supongo que él es Legión y ese es ID Vale Hemos enviado un millón ciento... Solicito de comunicación a tu red Y no hemos obtenido ninguna respuesta Funcionan bien tus componentes Mi aprobación no me permite Intercambiar datos con otras redes Sin la aprobación directa de Cerberus Existen 100.000 probabilidades Existen 100% de probabilidades de que Cerberus se niegue Por eso te vas a hacer de la nave La comunicación verbal es ineficaz Leerlo vosotros, yo también lo haré 1,4 segundos más de lo normal La respuesta del Tócate los huevos Sentimos con esa personalización ¿Qué pasa? Te limitas a ti misma Para servir a los humanos No exactamente No comprendemos Posea Hablan cosas de robots Sin sentimientos Y creo que no he mirado Tali No sé si Goldilmé Querido Senniger 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 Oh oh Intentando enviarle mensajes A los padres De alguno de los del pelotón Que murió De un poco 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 Laこんにちは Guardar borrador y salir Oye, ¿hay nuevas cosas? Buah, esto yo creo que ya lo miraré Fuera de cámara o algo Esto de estar golizmeando aquí tampoco es Y de legión ¿Perfil de jugador? Espera, espera, espera Vale, esto sí que no lo había Perfil de jugador de infiltrar Infiltrator N7 No, Infiltrator N7 Es un puta calavera Gracias, personaje más usado John Smith Nivel 600 Afiliación al grupo Último jefe derrotado ¿Está jugando al World of Warcraft espacial? Mago de sangre Ragnar Evento de la azota del dragón de fauces trilladoras Evento de eliminación de genofagia Pero por el amor de Dios ¿Qué mierdas fuman esta gente Cuando se inventan las gilipolleces estas de los personajes? Infracciones Sospecha de uso de inteligencia virtual en el juego No se ha jodido Control directo de 27 mascotas Sin usar macros de conducta Impugnado y desestimado Tiempo de reacción imposible para orgánicos Sospecha de pirateo Para acceder directamente al servidor Comportamiento antideportivo Provocaciones en eliminación de genofagia Tres días de suspensión Por meterse con la puta gente Así ya eres un low Venga, hombre N7 Code of Honor Medal of Duty Con dos cojones el descaro ¿Qué hace favorita camper de mierda? Si es que no tienen alma los robots Vamos, para elegirse el campero Bueno, esto ya es muchísimo Paso, paso de todo Uh, hola robot Voy a saludar por los modales y esas cosas Pero yo solamente venía a golismear De los que están en mi tripulación Sabes, los que tienen huevos No como tú Los que vienen a las batallas